Bienvenidos a Café con Semitas, un podcast de política y actualidad. Gracias por ver el video. 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 Vamos a intentar hacer algo distinto en la comunicación Sarmientini San Juanina en esta nueva edición del podcast El Café. Lo vamos a decir así para resumir. En este año, en esta nueva etapa, bueno, además del audio le sumamos el video y también un columnista de lujo, el joven Ale Escoda. La verdad que me sorprendió bastante el otro día que lo conocí hace muy poquito y ahí nomás lo invité a que esté con nosotros. Bueno, Ale es un estudiante de ciencias políticas, está cursando el último año y está empapado de toda la política Sarmientina. Es otra voz, una voz joven, necesariamente en todos los ámbitos el departamento necesita una renovación. Creo que lo más plausible es que desde ese web empecemos también a ese recambio y más que nada con las voces de la política. La política necesita voces nuevas, necesita voces jóvenes, nuevas visiones, más ayornadas a esta época. Así que Ale también va a estar, por lo menos en unos capítulos de este nuevo podcast, nos va a acompañar con sus columnas y demás. También vamos a hacer muchas entrevistas, queremos hacer muchas notas al hueso con varios protagonistas. No solamente de la política Sarmientina, sino de San Juan en general y bueno, nacionales cuando tengamos la oportunidad. Eso nos gustaría para esta nueva temporada. Así que muchas gracias. La primera edición que fue el domingo, es decir, mejor dicho, el primer episodio que lo subí el domingo. Casi llegó a las 2.000 reproducciones entre Facebook, YouTube y Spotify. La verdad que un número que no me lo esperaba ni de casualidad. Muchos Sarmientinos se han prendido y de otras partes a este programa. Bueno, muchas gracias. La verdad, me lo sorprendí. No he esperado pasar los 300 reproducciones, porque el contenido de política pareciera ser pesado ya después de un año, como el año pasado, plagado de elecciones y demás. Pero bueno, yo creo que la situación nacional amerita la coyuntura también provincial y la departamental, con nuevos actores y demás necesita de escuchar todas las voces de la política. Acá en este espacio, como todos saben, está siempre abierto. Se pueden ver los programas del año pasado que hay voces de todos. No solamente del peronismo, no solamente de Cambiemos, sino también de la Libertad Avanza y de todos los partidos. Los bloquismos, todos están abiertos a que puedan expresar sus diferentes opiniones y ver su modo, la realidad. A continuación, Alex Koda nos hace un breve análisis de cómo lo ve a Castro en estos cuatro meses de gestión. Es dable aclarar que es su opinión y acá cada uno es libre y se hace responsable de lo que dice. Él tendrá su visión, yo tengo la mía, usted tendrá la suya. Y cada uno, el que lo expresa, es responsable de lo que dice y se hace cargo. Hay que tener ese parámetro en cuenta a la hora de analizar cualquier cuestión. A continuación, Alex Koda con todos ustedes. Vinculado el análisis al ámbito municipal y local del departamento Sarmiento, habría que comenzar a decir que estamos viviendo, como decíamos, una realidad compleja en términos sociales, políticos y sobre todo económicos. Y que claramente hoy, justamente, se cumplen ya 120 días de la gestión de Castro, es decir, cuatro meses ya de gestión, en los cuales Castro ha comenzado una gestión en la cual, bueno, claramente se nota que el actual intendente es un outsider de la política, y donde claramente, el análisis que se puede hacer sobre los cuatro meses de gestión de Castro es una gestión que claramente está lejos de la promesa electoral, y donde se podría adjetivarla de la manera, decir, bueno, una gestión sin novedades, donde justamente Castro venía del partido de las novedades, es decir, junto por el cambio, el cual viene a proponer un nuevo modelo, alejado del modelo de gestión anterior de Martín, y donde claramente el votante de Castro se acercó a partir de lo que sería el sentido común sarmientino, sobre todo medagüino, en el cual se forma a partir de este deseo del Sarmiento Ciudad, y sobre todo el otro elemento que tiene que ver con considerar al departamento Sarmiento como un pueblo alejado y vapuleado, ¿no?, y sobre todo esta parte negativa se le atribuía al peronismo. Entonces, a partir de ahí, el votante de Castro, bueno, se acerca claramente a lo que es Juntos por el Cambio. Bueno, es importante entender que la gestión, es decir, las señales que muestra el actual intendente, y sobre todo expresadas en lo que es la configuración del presupuesto municipal, y lo que tiene que ver con las políticas y la orientación que se plasmó en la apertura de sesiones, bueno, claramente muestra que es un modelo, en términos administrativos, tradicional y burocrático, ¿no?, alejado quizás muy de su plataforma electoral, en el cual uno podría haberlo vinculado con un modelo más de gobernanza o con el news management político, que tienen que ver con esta apertura, ¿no?, es decir, una apertura que a Castro por ahí le falta en términos de gestión, es decir, una apertura acercada a los demás sectores de la sociedad, en la cual no participan del proceso decisorio de las políticas del Departamento de Sarmiento, y donde claramente se nota que no existe una planificación estratégica, ni una elaboración de políticas de Estado en el Departamento, a lo cual no se lo podemos atribuir solamente a la gestión de Castro, pero sí podemos atribuirle que es lo que venían ellos a criticar, y claramente no se está desafiando. Decíamos que la política de Castro es una política por ahí más de parches, sino, por ejemplo, podemos ver distintas notas, por ejemplo, lo que tienen que ver con la política de juventud, por ejemplo, donde se promociona, ¿no?, porque esto es algo que hay que decir, que tiene que ver con, bueno, hay un gran marketing político dentro de lo que es la gestión de Juntos por el Cambio en Sarmiento, y lo podemos ver, por ejemplo, con, no sé, las becas de fotocopias, el registro de SUBE, que por ahí se ilustran dentro de lo que es el marketing, como, bueno, grandes políticas, y sin embargo, hay que decir que no lo son, es decir, estas políticas se hicieron desde Gensel para acá. Bueno, claramente el modelo de gestión intenta cumplir, ¿no?, es decir, con los servicios básicos del municipio, es decir, alumbrado, barrido y limpieza, y digo intenta porque ya han comenzado, al menos en la parte social, un gran descontento en lo que tiene que ver, sobre todo específicamente, con lo que es la recolección de basura. Se ha visto en estos últimos días como, en el ámbito de lo que es la Villa Cabecera de Sarmiento, distintas insatisfacciones por parte de la comunidad, ¿no?, en torno a la acumulación de basura en las cercanías del departamento de Sarmiento. En lo que hace referencia a la configuración del poder dentro del departamento de Sarmiento, y sobre todo el poder político, aparece una figura que es la del presidente del Consejo de Liberantes. Una figura que por ahí, para distanciarla de lo que es la figura del intendente, podríamos decir, bueno, el intendente es la figura del obsider político, aquel hombre que viene de fuera de la política, del sector privado, y sobre todo del sector empresarial. Y por otro lado, encontramos al presidente del Consejo de Liberantes, en el cual creo que ha sido una sorpresa, tanto para el departamento como para el mismo Castro, en el cual, bueno, el presidente del Consejo de Liberantes, podríamos calificarlo como un son politicón, es decir, un animal político, en términos de que va entendiendo el juego de la política, al paso de ser nuevo, ¿no? Entonces, allí donde el bloque justicialista también empieza a trabajar y a adoptar la insatisfacción de la sociedad, ¿no? Lo ineludible para analizar es justamente, bueno, dentro de lo que es la construcción del poder, la falta de confianza que genera el actual intendente, y digo, la falta de confianza en su ámbito interno, en torno a que no hay una apertura, y sí podíamos ver una gran centralización del poder o del proceso decisorio, y entendiendo a la falta de confianza, o mejor dicho, a la construcción de confianza como un elemento central del poder político, para construir poder político, siendo el poder político un elemento fundamental en la gestión de cualquier institución pública, y más ya hablamos de la gestión del Estado en cualquiera de sus niveles, en este caso en el nivel municipal. Y esto lo podemos ver, bueno, como los distintos partidos que integraron el Frente de Juntos por el Cambio han quedado delegados en la partida de las decisiones políticas y en el reparto de las direcciones, ¿no? Hay un gran descontento por parte de los distintos partidos que se vincularon al Frente, y en el cual Castro los ha dejado totalmente excluidos. Es decir, hoy en día podemos hablar de la soledad del Intendente, ¿no? Una soledad que en política cuesta y cuesta mucho, y sobre todo lo vemos, bueno, en esta división de los departamentos ejecutivos y legislativos, es decir, en esta división de los poderes, que más que división institucional, se torna ya una división política. Para concluir este análisis, creo que es importante destacar que hay una gran inconexión, ¿no? Es decir, entre lo que se plantea a nivel nacional y provincial con lo que está llevando adelante la gestión de Castro, ¿no? En el departamento Sarmiento, y que tiene que ver justamente con todas estas actividades que en otro momento seguramente serían positivas, que tienen que ver con las actividades culturales y deportivas, ¿no? Pero que sin embargo van en contraposición con el concepto de austeridad que ha plasmado el presidente Vilei, y también a nivel provincial el gobernador Orrego, ¿no? Entonces por ahí ha quedado este pasaje entre los distintos niveles de la política, y lo cual, bueno, sería algo que debería rever la gestión de acuerdo a los próximos días. A la hora que grabo el cierre de este episodio, hay un conflicto muy grande en el Medio Oriente. Este, anoche Irán atacó a Israel con misiles, cientos de misiles y drones. Dicen los israelíes que no ha causado daño debido a su escudo, ¿no? Antimisiles. Bueno, vamos a ver qué dice el Consejo de la ONU, el Consejo Militar, que es muy importante su decisión para ver cómo continúa el conflicto, ¿no? Y bueno, y ahí diferentes argumentaciones de los diferentes países se verá si este conflicto frena acá o si se recrudece, ¿no? A nadie le conviene una guerra, salvo a pocos, así que esperemos que, bueno, que culmine. Bueno, bien, llevan varios siglos de problemática, ¿no? Entre los árabes y los judíos, que se potenció mucho más con, bueno, el advenimiento del país Israel, ahí en medio de Palestina, y bueno, y estos últimos 50 años vienen también con muchos problemas en esa zona. Y bueno, Israel que está siendo atacado por todos lados, ¿no? Bueno, poco se sabe de lo que hace Israel, ¿no? Con los palestinos y todos los pueblos árabes, pero bueno, eso ya lo dejamos para la política internacional. Muy bien, amigos, muchas gracias. Vamos a tener más episodios seguramente la próxima semana, el próximo domingo. Van a haber diferentes temáticas. Gracias, me gustó el análisis de Ale Escoda. Al respecto de esto, me parece que todavía la gestión de Castro está empezando, él todavía está hallándole la mano. Estuve la semana reunido con él, me invitó a su despacho. Sí, un día a las 7 de la mañana nos reunimos. Me convidó Mate, hablamos algunas cosas de su familia, me contó el tema de cómo viene llevando la intendencia. Bueno, yo creo que todavía es temprano. Hay algunas cosas positivas, seguramente, que viene mostrando y otras que todavía le cuesta encarar, ¿no? También estuve reunido con el presidente del consejo, Lucas Gómez, que también me convidó, pero un cafecito. Y también estuvimos hablando de temas parecidos. Se vienen entrevistas interesantes, creo yo, con los principales actores de la política sermientina, provincial y, bueno, si pillamos algún nacional también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por habernos acompañado en el primer episodio y hoy también. Muchas gracias y, bueno, vamos a estar con más episodios y con diferentes cuestiones, no solamente así de opinión. Hoy lo queríamos hacer por la cuestión de probar nuevos métodos, ¿no? Así que el primero fue muy exitoso, según mi entender. Y, bueno, esperamos que nos sigan acompañando. Muchas gracias a todos. Ale Chávez. Hasta la próxima semana.